Xochitl Galvez, candidata del PRI, PAN y PRD a la presidencia de la república, pidió a sus simpatizantes que no se dejen engañar porque los programas sociales iniciaron con Ernesto Zedillo. Que no los engañen, los programas sociales, aunque le duela a Morena, empezaron con el PRI. Empezaron en 1997 con Ernesto Zedillo. Empezó el programa Progresa, ¿se acuerdan? Progresa. Y luego siguió en 2000 el programa Oportunidades y empezó el apoyo de 70 y más. Y luego llegó Calderón y lo siguió. Luego llegó Peña y lo cambió a Prospera. Ellos sí quitaron programas sociales. Ellos quitaron Prospera. Prospera apoyaba a las mujeres. Apoyaba la salud, la educación. Nosotros vamos a regresar el apoyo a las mujeres. Sepan las mujeres de Chiapas que nunca más van a volver a estar solas.